San Juan, tío, aquí Carlos al aparato, tío. Muchísimas gracias por todo, desde que veo tus vídeos he dejado de fumar, he dejado de beber, he dejado de robar, tío. Así que muchísisísimas gracias por todo, porque... ¡Machetazo! ¡Qué oye, pela! Pela, primero que creo que por el reflejo de las gafas se ve que estoy yo dentro grabando. Ah, vale, vale, vale. Segundo, que se ve que eres pela con unas gafas de Zugasti. Tanto se nota, eh. Un casco mío y una equipación mía. Y tercero y más importante, nadie se va a creer que vayas a salir a entrenar y menos lloviendo. Bueno, yo lo he intentado, ¿ok? Lo he intentado. Por cierto, últimas unidades, ¿eh, chicos? Últimas unidades, ¿ok? ValentiSanJuan.com Vaya colada. Acaba de pegar una colada de Falca. Bueno, ayer empezamos un proyecto muy chulo, que es que nos mandéis vuestros vídeos diciendo qué es el deporte para vosotros, qué habéis conseguido, cómo sus habéis superado, o, coño, esto de correr y pedalear y sudar, ¿de qué coño sirve? ¡Je! ¡Vamos pa' allá! Hola, 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 hola. Marcha el aparato desde Chile, desde el otro lado del mundo. ¡Hey, tú! No veas eso, veas esto. Este es el maestro. Mi historia es que empecé a entrenar hace poquito, de nuevo. El próximo domingo tengo mi primera carrera de 10K. Me hace mucha ilusión y debo decir que desde el otro lado del mundo me mandas mucha energía con tus vídeos, que a todo esto los descubrí en YouTube este último tiempo en el que he estado entrenando. Y me das la fuerza, desde allá, desde la mierda del mundo, para salir a entrenar esos días que a lo mejor no tengo tantas ganas. Así que casi que eres mi mejor amigo. Entérate que salgo a entrenar contigo siempre. ¡Un saludo! Venga, has hecho un trabajo, tío, de interpretación de los buenos. Casi cuela, no, al principio me ha colado. ¿Pero tú estudiaste lo del Actors Studio? Actors, sí, en Acting University. O lo de entrar en el papel, ¿no? Claro, pero... Método Stanislavski. Es eso, es eso. Madre mía. ¿Para cuál? Venga, pelá, vamos a ir. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío, por ello, por ello! ¡Hola! San Juan al aparato. Pelayo al aparato. Horacio al aparato. Gazelilla, no. Pa de gazelilla, que se nos ha ido ya. Lo que no sabéis... Espera, que voy a grabarlo aquí en contraplano para que lo veáis. Vais a flipar. Cada vez tenemos medios como más destacados. Fijaos qué pedazo de trípode le hemos comprado a la cámara, chaval. O sea, un salero. Un salero. Hay gente que se va al salar de Uyuni y nosotros nos vamos al salero. ¿Qué te parece? Mega pro, tío. O sea, somos lo más pro del mundo. Es una productora con un tipo super pro. Me cago en la puta, chaval. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, mother fucker! Claro, aquí la idea era que había que salir a entrenar lo antes posible. Pero como estábamos reunidos, pues no ha sido posible. Esto quiere decir 6 de la tarde, hay que empezar a entrenar. Y aquí está cayendo la que de la madre que parió al diablo. Así que hoy o no se entrena o uno se moja, que también me gusta. Pero como estoy un poco resfriado, quizá mejor que no. O se hace entreno indoor. Bueno, familia, la versión indoor es la que os recomiendo a todos. Vía un rodillo, vía una bici estática, una cinta. ¿Qué cosas tengo por aquí? La toalla, por si vais sudando. Dos, el botellín, porque aunque estéis en casa, tal. Pero claro, aquí debería haber, yo qué sé, alguna tele o algo, pues para distraerse. A veces incluso, mejor que una tele para distraerse. Espérate que quiero que veáis el contraplano. ¡Más! ¡Más! En lugar de tener la tele encendida, merece la pena que tengáis a un compañero, ¿no? Que esté ahí con vosotros, dándolo todo. Pela, a ver, mírame. ¡Otra! ¡Y otra! Un momento, un momento, un momento. Sí. ¿Qué? Explícame lo de los pies, por favor. Hombre. La que está caiendo, ¿has visto la que está caiendo? Sí. Aquí, preparadito. ¿Qué? ¡Qué fastidies! ¡Uf! Eh, de la selección cubana, ¿eh, además? Hostia, igual te falta un poco la bici, ¿no? Un poquito la bici, pero estamos bailando la pabellar técnica, no te preocupes. Ahí está. Eh, tela, give me five. Mira, aquí lo estamos petando muy fuerte. ¡Suscríbete! Bueno, si la cosa no os ha acabado de convencer que podría ser, siempre tenemos los ejercicios que nos hace Pau InspiraFit para en siete minutos decir, entreno hecho. Lo podéis hacer en casa o en cualquier parte. Problema. A veces está la expectativa. Pero de la expectativa vas a la realidad. ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! Lo más importante de todo, nos siguen llegando vuestras historias que, ¿cómo tenéis que mandarlas? Muy fácil. Pelayo arroba menoscabeza punto com. Menos cabeza, más estiramiento. Buenas Valentí, yo me llamo Akecha y te hablo desde Mallorca. Aquí está Mallorca, Palma. Y desde que veo tus vídeos y los de Zugastic, vino esta. Y hoy, justamente con mi mejor amigo Dani, nos hemos planteado hacer un Iron Man. Hostia, te lo juro, he sido muy orgulloso de ti, ¿eh? Así que, todo es vuestra culpa. Será mi problema el del bicho ahora. Espérate, que vais a ver la cara de tonto que se me ha quedado. Acabo de editar el vídeo, ocho de la tarde, y mientras hacíamos el paripé con Pelayo, mientras editábamos el vídeo, mira, 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 ¿te puedes creer que ha dejado de llover y que puedo salir entrenando afuera? O sea, ¿todo el paripé del vídeo? ¡Para nada! ¡Para nada! Se podría haber salido a entrenar afuera en lugar de tanta hostia y tanta mierda. Pues nada, aquí os dejo con el vídeo, lo dejo compartido y hoy, entreno de noche. Con el de esto de la selección de cubano, 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 me la agarra con la mano.